La piscina tenía gente, tenía muchísimos usuarios y la mayoría pagando bonos. Me apunté, pagué un año entero porque me salía más económico, salía mejor de precio y tal. A los seis meses cortaron la piscina, me ha quedado de bebo seis meses. Da una pena que ahora esté la piscina en las condiciones que está, que haya habido robo, saqueo, han roto los cristales, han hecho muchas cosas hasta que le han prendido fuego. Y no tenía que haber llegado a ese punto porque tenían que haber tenido un guarda aquí cuidando esto. Que el anterior propietario se llevó todo el equipamiento de gimnasia, que no sé cómo el ayuntamiento permitió que alguien que no adeudaba se llevase también todo el equipamiento. No, señora, señora, por favor. Señora. No, 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 no. Desde primera hora los vecinos denunciábamos mal funcionamiento de la piscina. No pagaban a los monitores, se iban yendo, no pagaban facturas de luz, de gas. Se lo comunicábamos los vecinos tras poner muchas firmas. Se lo comunicábamos al concejal y al propio alcalde personalmente en las cenas y las comidas que venían. Y sí, sí, se arreglará, se arreglará, no os preocupéis, se arreglará. Eso fueron pasando los años hasta que ha llegado el momento en que se ha tenido que cerrar. Y con la consecuencia de 400.000 euros en seguridad social que no han pagado, no han pagado luz, no han pagado los monitores, se ha quedado una deuda y nosotros sin piscina. Entonces lo que reclamamos ahora es que la ponga en funcionamiento lo mismo que la abandonaron. ¡Queremos la piscina! ¡Queremos la piscina! ¡Queremos la piscina! ¡Queremos la piscina limpia! ¡Queremos la piscina!